Y es irónico porque, por ejemplo, quienes defienden la posibilidad del sí, cuando te hablan de la reducción de los asambleístas, decían, es que nos vamos a ahorrar plata, porque nos cuesta hartísima plata a los asambleístas. Pero, sin embargo, la consulta aumenta, creo que, no me acuerdo la cifra, pero creo que era 20 millones o 18, bueno, me acuerdo la cifra de millones que se aumenta por la consulta. Pero si le aumentan otra a mediados de año y otra, el costo es mucho más elevado. Decía Ferdinand, unos 100 millones de dólares, facilito. Entonces, ¿seguimos gastando plata por un capricho, Carlos? A ver, te lo voy a poner de otra manera para que vayamos entendiendo la dinámica de las mentiras de Guillermo Lazo. A ver. La población crece año a año, ¿correcto? Eso se llama crecimiento demográfico. ¿Sí? Y la población crece año a año, crecen las necesidades de un pueblo. Porque somos más. Y en la medida que somos más, consumimos más. En esa línea de crecimiento demográfico, ¿verdad? Porque crece la población y la población tiene mucho más necesidades. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué debe crecer el sector energético, el sector de la energía renovable, año a año? Porque debe crecer conforme crece la población. Claro. Conforme crece la población, va a demandar más energía. Conforme crece la población territorialmente, también va a demandar más representantes en la Asamblea Nacional Legislativa. A menos que el censo nos diga que nos reducimos. Sería el colmo. La pregunta es la siguiente. Ya. Supongamos que se disminuye el universo de asambleístas. Primero, ¿cuánto te ahorras? Segundo, ¿resuelve los problemas en la democracia ecuatoriana? Para nada. No resuelve los problemas en la democracia ecuatoriana. Entonces, empaquetemos la racionalidad de la consulta y preguntémonos, ¿para qué sirve y por qué se la está implementando? Es decir, a ver, ¿cuál es el racionales supuesto de la propuesta de valor que dice el gobierno nacional? Es decir, por esto voy a llevar la consulta. ¿Cuál ha sido el discurso? El paraguas del discurso del Guillermo Lazo ha sido, vamos a erradicar el narcotráfico. Claro, con la extradición. Vamos a recuperar la seguridad. ¿Ese ha sido el discurso? Sí. Ya. Y ha hablado del narcotráfico en términos generales y dice, es que necesitamos esta herramienta para erradicar el narcotráfico porque ustedes ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo porque estamos capturando más toneladas de drogas y ahí se visibiliza la eficiencia de nuestra lucha contra el narcotráfico. ¿Eso lo dice sí o no? Pero lo que no te dice es lo siguiente, que la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito acaba de emitir un informe sobre el crecimiento de la producción de la droga en Colombia. ¿Sabes en cuánto ha crecido la producción de droga en Colombia? Es un 43%. ¿Sí? Es un 43%. Ha pasado de 143.000 hectáreas a 204.000 hectáreas de producción de cocaína. ¿Sabes dónde se produce? En Colombia, obviamente. Claro. Ese 62% de la producción se la produce en el departamento de Nariño y en el Putumayo. ¿Qué es el departamento de Nariño? Ipiales, pastos, fronterizos con el Ecuador. Igual, cerquita. Cerquita. Y por eso es que el Ecuador, y Putumayo no se diga, pues también por el otro lado. Por eso es que el Ecuador es vía de paso, pues, de la producción de la droga. Como hay más producción, se incrementó en 43%. Ese incremento de la producción, evidentemente tiene que buscar una salida. Claro. Esa salida lógica y más rentable para ellos, porque el Ecuador tiene puertos cercanos, es por el Ecuador. Entonces, yo te pregunto, el tema es de extradición, que es la pregunta tema. Claro, la bandera de la ciudad. ¿Colombia no tiene extradición? Claro. ¿México no tiene extradición? También. ¿Quién es amante de la extradición? Estados Unidos es el amante de la extradición, dicen, ¿verdad? Ok. Colombia ha podido resolver los problemas si se le ha incrementado en el 43% de la producción. Que me den una lista de los extraditables en Colombia en los últimos 10 años. ¿Cuántos han extraditado? ¿Y cuál es la relación extraditables versus incremento de producción? ¿Se resuelve el problema de la droga con eso? No. ¿No se resuelve el problema de la droga con eso? ¿No se resuelve? ¿Se resuelve el problema del sicariato con eso? Peor. No, no se resuelve. Estados Unidos, ¿por qué no ha podido impedir el lavado de activos en su país? El consumo en su país. ¿Por qué no lo ha podido resolver con México, que está al lado? Con las siete bases militares que tiene en Colombia. Por ahí no va el tema. Esa pregunta de la consulta popular, de la extradición, ¿acaso genera una obligación vinculante relacionada a la necesidad de la voluntad política de querer invertir más en seguridad? Así que nada. investments en la salud.